Hola chavales, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo juego, como podéis ver se trata del How to Survive, Cómo Sobrevivir Y bueno, el juego salió ayer, estamos a jueves cuando estoy grabando esto, seguramente lo suba mañana viernes Pero bueno, cuando vosotros veis el vídeo será hoy, pero para mí es mañana y para mí hoy es ayer para vosotros Pero bueno, es un poco raro Vamos, hoy es jueves, que ya es hoy, jueves 24, seguramente lo suba mañana viernes 25 porque lo he jugado un rato y me ha encantado el juego Me ha parecido una pasada, salió ayer el juego y nada, vamos a mostraros aquí un poco el tema Bueno, tenemos aquí descargar, logros, queda de supervivencia, juego online, bla 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 Yo este tipo de juegos la verdad es que prefiero jugarlos solos, solos, no soy mucho online Así que, y bueno, y más para enseñaroslo a vosotros, mucho más sencillo, modo de un jugador solo Luego modo historia y desafíos, los desafíos no los he mirado, pero bueno, de momento vamos a jugar al modo historia Y como podéis ver se puede jugar a uno o a dos, a dos no sé cómo será Será con dos mandos o un mando y un teclado, porque yo estoy jugando con el teclado, o sea, con el teclado no Con el mando de la Xbox, estoy jugando en el ordenador, pero no sé cómo será, bueno, un jugador Bueno, aquí tenemos tres personajes, no sé si, supongo que la historia será igual, no lo sé Varían las estadísticas, como podéis ver, salud, energía, precisión y fuerza Yo empecé la historia con este, con Jack, que como podéis ver arriba tiene modo historia del 16% Y nivel 3, la verdad es que no llevo jugado casi nada, ya llevo un 17%, así que creo que el juego va a ser breve Pero mira, mucho mejor, porque así tampoco es un... es una serie del canal muy larga A lo mejor con 10 capítulos, a lo mejor yo creo que puede ser suficiente, no lo sé Pero bueno, si os gusta yo creo que cuantos más capítulos mejor Aquí tenemos este traje alternativo, que por lo que pone ahí debe ser el de bomberos Y este de bomberos Bueno, como ese ya lo empecé yo, pues no puedo pillarlo porque ya os perderíais en el principio Así que voy a coger o a Kenji o a la chica A ver, la chica pierde 10 de fuerza, pero gana... o no, no gana nada Ah bueno, gana 16 de energía Bueno, pues me voy a coger a la chica, sí, me voy a coger a Ivy Vamos allá, bueno, después jugar el normal Que es, bueno, dificultad de serie y luego dificultad Iron Man Que bueno, debe ser ya acojonante, pero bueno, yo de momento voy a por el modo normal Y nada chicos, vamos allá Como ya os he dicho, a mí me ha encantado el juego A ver qué os parece a vosotros, os dejo con la intro Bueno, tomad por saco el barco Básicamente Es que nada, lugar desconocido, hora aproximada a las 13.00, un superviviente Salud normal Y nada, aquí estamos Se me ha cerrado ver a la tía No suelo coger personajes tías en los juegos La verdad Y nada, como podéis ver, pues... Bueno, gráficamente, bueno, tampoco está mal, la verdad Bueno, así se corre Que es la barra verde de arriba a la izquierda Lo han dispulsado y puedes correr durante un poquito Y la barra blanca, pues... La vida de toda la vida La vida de toda la vida, eh Atención Vamos a ver con este Oye, tú, por favor Necesito ayuda Esta maldita isla está repleta de monstruos por todas partes Algunos me han seguido y me han rodeado en esta playa Me he conseguido, vaya Oye, sé que aprendes militares por la zona Tienes que traerme una Seguro que mitiga el dolor Date prisa, por favor Que me estoy desangrando Ay, pobrecico Pobrecico, pobrecico Al objetivo Encontrar plantas militares y llevárselas a Ondriu Bueno, pues vamos allá Aquí está un poco... Camina un poco raro la tía esta Bueno, aquí sobre el mapa Pues muy grande Y nada, ahí podéis ver Las zonas Yo estoy... Soy la flecha roja Esa Y las exclamaciones, pues es donde están las plantas Voy a coger esta planta Ahí veis RT para correr Pues corremos, corremos, corremos La otra planta está... Ah, no, ya está ¿No puedo pillar otra? No, como ya pillé una no puedo pillar más Ah, sí Oye, casi tengo más Y vamos Me sirven para curarme luego Ya voy, señor Uy, mira como se muere Vale, mira Pobre hombre A ver, venga Gracias, estas plantas son fatal Pero son un algecicos fantásticos Espero que no Espero que no, pero puede que te sean... Que tú también las necesites Visión completada Enhorabuena Cienta experiencia ¿Dónde vas, señor? Vamos a ver por aquí a ver si hay algo No Nada de nada Hablar Hola, me llamo Andrew No tengo muy claro cómo he acabado aquí Mis recuerdos están borrosos Pero este lugar es una pesadilla Una pesadilla viviente Soy uno de los pocos supervivientes que hay Hace ya una semana que hemos intentado escapar de estas islas Pero fracasamos Parece imposible salir de aquí Muchos han muerto a ser devorados por esas malditas criaturas Ahora mismo Todo cuanto me queda es mi amigo Ramón El resto han muerto Os han convertido en muertos vivientes Ramón está herido y que así no puede ni moverse Lo dejé cerca de nuestra lancha Mientras yo iba a buscar combustible Encuéntralo y dile que no estoy herido y atrapado aquí Que estoy herido y atrapado aquí Lo encontrarás en la playa al este de la isla Oye, ten cuidado, mucho cuidado La isla está plagada con esos putos monstruos Ten, coge este palo Lo necesitarás para sobrevivir Tengo un palo Un palo Como dirían chavales Encuentra a Ramón en el lado este de la isla He hecho porque Ramón está ahí O sea, no se le ve No, no, eso es un zombie Pero vamos Está, está, está Sé que está ahí al lado Sé que no lo puedo ver Tengo que dar una vuelta de la virgen Pero bueno Vamos allá Go, go Zombies Lo pegamos así Con el No sé cómo son los botones del Del Xbox Con el RB Pegamos Si mantienes pulsado Pues cargas digamos Y Toma ya Va por saco Pajarito Ahí está RB para pegar Vamos a romper la puerta Toma ya Toma ya Toma ya Venga, play Ahí está Aquí hay botiquín Que sirve para curarse Vale Voy a subir un poquito El volumen Que pensé que estaría Bien Pero oye Un poco de audio Tampoco Tampoco pasa Pasa nada Porque haya un poco más de sonido Creo que se me oye bien ¿No? ¡Hua! ¡Hua! Vale Por aquí no es Porque está cerrado Básicamente Es por aquí Corre, corre, corre Las que pueden correr Una mierdecilla Virgen santa Oh, estos libros son brutales Ya veréis Son la ley ¡Uh! Vamos a filmar el video No ¡ Supongo a filmar No El No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Toma! Venga, venga, venga Madre mía Bueno, bueno Bueno, bueno Como os enseña la tía Vale, otro vídeo de supervivencia Os dejo con el primer tutorial Adelante ¡Mmm! 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 No me diréis que no son épicas las lecciones ¡Madre de dios! ¡No sé cómo vuelan! Yo estaba descojonado mientras se veía ¡Toma ya! ¡Venga! 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 ¡Toma ya! ¡Venga! 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 ¡Por sagos! ¡Madre de que me falleva tía esta! No tengo que ir... ¡Por ahí! ¡Ey! ¡Aquí hay algo! Planta blanca especial ¡Corre! ¡Corre! ¡Vamos a cargar el palo! ¡El palo! ¡Toma el palo! ¡Por sagos el palo! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Por sagos! ¡Ah! ¡Que no estás muerta! ¡Paisana! ¡Bueno! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Los maté a la vez, tío! ¡Madre mía! ¡Qué agresiva la mujer esta! ¡Toma! 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 ¡Por favor! ¡Vamos a cargarnos esto! ¡Ya está! ¡Vaya! 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 ¡Fail! ¡Eh! ¡Una planta! ¡Pata! ¡Tuturú! ¡Vaya! ¡Toma! 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 ¡Por Dios ya! ¡Madre mía! ¡Llevo haciendo los tazos de pedernal! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡El volumen! ¿Qué volumen no se oye? ¡Yo creo que sí con el volumen! Con lo que mola las voces del pasión este Venga, os dejo con el segundo tutorial del tío este zumbadísimo que es la bomba, tío ¡Adelante! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Marcel! ¡Vaya! 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 Vaya pizia, por favor Lo ves ahí al final sin pierna y sin brazo Ahí por los zombies, por favor Qué grande ¿Es destripado? No te preocupes, tío Que me han destripado, o sea Toma, toma, toma Bueno, es como los juegos de tiros Los típicos Call of Duty, todos estos Que a ti te da igual Que estés a punto de morirte Te escondes un poco y ya está Y tú, joder, que he hecho yo, macho Muere Oh, he subido de nivel Qué guapo Vamos a hablar primero con este ¿Veis? Si es que estaba aquí al lado, mira ¿Dónde hay esto? Aquí no había estado antes, onda herramientas ¿Y qué? ¿Qué es esto? El volario ¿Qué era eso? No tengo ni idea de qué era eso No tengo ni idea de qué era eso Vamos a hablar con el típarraco este Hola, ¿quién eres? ¿Dónde está Andrew? ¿Has visto a Andrew? ¿Dónde está? Joder, eso son muy malas noticias Si le han mordido se acabó Fue una mera cuestión de tiempo que se convierte en un monstruo A mí también me mordieron Por eso me corté la pierna Mi propia pierna No tengo otra opción Quiero ser de aquí con vida ¿Y tú qué? ¿Tienes algún mordisco que declarar? ¿No? ¿Has llegado hasta aquí solo con ese palo? Estoy impresionado Si me ha morido Andrew Estoy jodido Tienes que ayudarme Yo también puedo ayudarte Sé cómo sobrevivir Podemos trabajar juntos Ten, toma esto Vas a tener que afrontar un montón de mierda si quieres sobrevivir Vas a tener que usarlo ¿Comprendes? ¿Matas o te matan? Tienes que atacar sin piedad Vale, sígueme Está a punto de anochecer Y tengo que pedirte un favor Vamos No tengas miedo ¡Machete! Machete, machete, machete Machacar, machacar, machacar Dale, vamos Vamos, señor Machacar, machacar, machacar Machacar Vamos, señor ¿Qué? ¿Tomando un baño? ¿Tú crees que son... Que me contaminas el mar, hombre? Por favor Venga, señor Se ha cortado la... Pues yo veo la pierna casi entera, ¿eh? Ah, no, no Ah, no, sí, sí Se la cortó De rodilla para abajo La madre que lo paré Este es el plan La semana pasada encontramos un avión Viste en otra isla Está dañado, pero podríamos repararlo para huir Las lanchas sirven para moverse entre las islas Pero parece que el único modo de salir de aquí es por aire La misión de Andrew era ir en busca de combustible para el avión Tú vas a redar su misión El problema es que está anocheciendo y hay cosas que debes saber Ciertas criaturas realmente grotescas salen solo de noche Sumándose a todos los demás monstruos Son criaturas malvadas y muy agresivas Solo atacan cuando es de noche y llenan las luces brillantes Esto es algo que podrás usar contra ellas Te daré una linterna para que vayas a la aldea Pero a cambio ¿Podrías encenderme una hoguera? Desbloque la habilidad y enciende la hoguera, Ramo Vale Otro tutorial del supercrack este Os dejo con ello Venga ahora Vamos allá ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Bueno, no creo que comerse un zombie empalado por el culete sea buena cosa, eh Vale Con ventramación del inventario Aquí, bueno, en el menú Aquí podemos ver todo Voy a poner aquí algo Una planta blanca ¿Cómo es? Planta carnosa Como una gran hoja de lechuga No es muy aconsejable comerla, pero Tal vez pueda mezclarse con otra planta Vaya tela, macho Vale, aquí Pon la misión Aquí las habilidades Y aquí el nivel ¡Anda! Se puede equiparme casco y todo, tío Yo eso no lo sabía ¡Ostras! Puedo ponerme casco En plan guante Pecho Y pierna Vaya heavy La madre que me parió Bueno, vamos a Mejorarla a esta De momento, pues Aquí, que me permite crear un fuego Y esto, pues bueno Ya lo iremos Ya lo iremos viendo ¿Esto qué es? Tengo una mejora natural Cada vez que haces una mejora natural ¿Qué será? Vale Bueno Vamos a mejorar El fuego Ahora venimos aquí Y hacemos una hoguera Y ponemos un palo en llamas ¡Un palo! ¡Un palo! ¿Qué pasa? Genial, gracias Con esto debería bastar Para amarnos Tendernos a raya Tenme la linterna Tal y como te había prometido Se te persiguen A punto de las con la linterna Y se mantendrán A dejarlos un rato ¿Entendido? Genial Vamos al tema principal La gasolina Enhorabuena Recibido la linterna ¿Ya está? ¿Y ahora qué me dice? Ah, no Tiene que ir a la hoguera Porque claro El tío tiene frío Bueno, ahora tengo el palo este Que está en llamas Entonces quemo zombies Pero como podéis ver Donde Arriba a la izquierda Me sale una cuenta atrás Cuando llega a cero Pues El fuego se apaga Pero bueno Dura bastante Y si no vengo aquí Y lo pongo en la cien Que tampoco pasa Antes del accidente Pude ver una pequeña isla La encontrará En la más alta de esta isla Con mi machete En la linterna No debería tener problemas Para encontrarla Si hay combustible En esta isla Sin duda Estará ahí Así que Pues con bidón Llénalo bien Y tráemelo ¿Lo has entendido? Encontrar bidón El combustible El caso sinónimo De libertad De estar aquí Lo siento Os podéis socorrer O tan siquiera Andar Iría contigo Buena suerte Camarada Voy a la pequeña aldea Que os sigo un bidón Yo de la gasolina Y llevo asilo a Ramón Vale Perdón Primero Que yo esto en mi partida No lo hice No, para que no Eh, para que Si hago así Quembo arbustos Vamos a quemar arbustos Esto no lo hagas en casa Eh, niños Que esto está mal Quemar es malo Vale Vamos para que Para que Venga, vamos a quemar un fapi Toma ya ¿Qué pasa? No, pobrecillito Eso se quema ¡Ay, socorro! ¡Socorro! Por saco Es que le das una vez Y ya está ¡Socorro! Está torcha humana ¡Ah! ¡Cuidado, cuidado! Uy Ajá Qué pringados Vale Vamos a ver aquí Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Aquí que hay Una horca ¿Qué dices? Y cago en diez ¿Y esto? Ah, correa de cuero ¿Puedo hacerme una correa de cuero? Todo es un largo de cuero No vale para nada ahora mismo Bien Pero podría ser ideal Para ceñirte una armadura al pecho Qué guapo, ¿no? La madre que me parió Planta roja especial Y aquí Ah, aquí me fastidio ¿Veis el tío? Que está aquí al lado Ah, no Vaya, me he caído Vaya fail No puedo subir, ¿verdad? Bueno Pues nada Tengo que ir Tenía que Bueno, tenía que ir por aquí En verdad Sí, bueno Más o menos No era exactamente por aquí Pero También vale Bueno Pues creo que lo voy a dejar por aquí Me imagino que Cuando cargue partida Estaré del otro lado Pero bueno O sea, estaré aquí Porque donde me salió Lo debo dar partida Pero bueno Estoy al lado Así que cuando subo Para aquí ya está Así que nada, chavales Hasta aquí el How to survive Cómo sobrevivir En una isla Con zombies Y con pocos recursos A mí el juego La verdad es que Es sencillo Típico Juego así De ir matando 50.000 cosas En plan diablo Pero no sé Me ha gustado mucho Me lo esperaba peor Gráficamente me lo esperaba peor también Pero me ha No sé Me ha sorprendido bastante Así que nada Decidme en los comentarios Qué os parece Y si queréis Más vídeos del juego En principio Mi idea Es subir el modo historia Porque creo que no es demasiado larga Así que bueno Puede estar bastante entretenido Y nada chicos Ya me diréis Qué os parece Si queréis más o no Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por verme Por aguantarme Y por estar ahí día a día Nos vemos en la próxima entrega De How to Survive Hasta luego Ya que se me cae el palo ahora Hasta luego Chao